Estoy muy contenta, Ray. Cuando empiece a funcionar el negocio, creo que voy a estar muy a gusto. Claro. Yo también. Así que el viejo Ben ha vendido el motel. ¿Se dedica a la gerencia de hotel? No, soy electricista y carpintero. Quería algo diferente, ¿sabe? ¿Pero qué coño? Me gustaría quedarme con la última. ¿Qué número es? La 10. Quiero esa. Es la mejor. Me quedo con la 10. Todavía no se han comunicado... Es ella, ¿verdad? Nuestra primera huésped. Los de la gasolinera me han dicho que saliste del parking a toda leche. Conocemos a todos los que pasan por aquí, excepto a ti. ¿Lo hiciste? ¿Que se dice qué? Lo hiciste. Estabas con la chica... ...de las seis, la que han encontrado muerta. ¿Te gusta mirar, verdad? ¿De verdad no ha visto a nadie? No estaba mirando. Es un delito. Ray, podríamos perder el motel. Lo hiciste. ¿Que se dice qué? ¿Lo hiciste? ¿Que se dice qué? ¿Has visto algo, Ray? El